...al Presidente del Honorable Consejo Municipal de San Fernando Valderrama, Don Chávez. Al primer Vicepresidente, el Doctor Fernando Fernando Valdez, el segundo Vicepresidente, al Presidente de la Alvarado de Número Marí, al señor Personero del Instituto de Figuarra, el Doctor Roberto Benavido Lewicz de Sierra, al Ministro Coronel Guillermo Carreño, el Comandante del Instituto de Ciudad de Álvaro de San Fernando Valderrama, directora de la Escuela de Felicidades en Oliva, al mayor Mora, comandante de la Estación Cuba, a nuestros decorados, a todos ustedes muchísimas gracias por aceptar esa invitación de los laborales del Consejo Municipal, a todos los asistentes, a las personas que nos están acompañando hoy en este recinto, a los secretarios del despacho, a los concejales, a los laborales concejales de nuestro municipio, del municipio de Tijuana, a los señores periodistas que también nos acompañan esta tarde, a todos ustedes señoras y señores, muchísimas gracias. Esta mañana pensaba acerca de la conmemoración que surgía hoy en la hora de tratar de los municipios municipales, de los 192 años de la municipalidad, de nuestro municipio de y pensaba en aquellas personas que en ese entonces, en 1825, tomaron la determinación de general la institucionalidad, la institucionalidad, que hoy conocemos y que ha sido el eje fundamental del desarrollo de nuestro municipio. Y revisaba entonces que aquellas personas eran quienes ejercían el liderazgo en cada uno de los campos en cada uno de los campos en los que se desarrollaba nuestra comunidad en el municipio, en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural. Eran personas que participaban de la vida diaria de nuestro municipio y fueron esas personas quienes sentaron las bases de lo que hoy es la administración del municipio de Tijuana y el honorable consejo de nuestro municipio. Esas personas tuvieron un arte claro y en su momento entonces, sobre la base de un esfuerzo y una decisión, trazaron el rumbo de lo que iba a ser el derrotero de Tijuana y del centro del Valle del Estado, no solamente de los provincias de nuestro municipio, sino de la región centro-vallecaucana de nuestro departamento. Y por qué no, de las decisiones que se tomaban en el orden departamental, incluso en el orden nacional. Y revisábamos entonces, hoy, a las personas que se les va a entregar esa condecoración. Revisábamos entonces ese listado y dedicábamos que hoy se va a en el tercero, se va a condecorar a personas que han sido un ejemplo para nuestro municipio y para nuestra comunidad. Y si vamos a dar a uno, excusa, pero cómo no se va a reconocer en el pude o en el talaste de don Zahí Padre, que no nos acompaña hoy, que saca los actúos de don Zahí Padre, que no nos acompañan. ¿A dónde está don Zahí? ¿A dónde está don Zahí? ¿A don Zahí Padre? ¿Compañero de mi abuelo, el profesor Don José Román? ¿Cómo no reconocer el pude y el liderazgo de un prohombe de Tuduá, como lo fue el doctor Don Zahí Padre? Ese hombre que nos dejó un espacio maravilloso, el parque de Carlos de Tuduá, uno de los espacios más lindos que pueda tener, no en el municipio de Tuduá, no en el municipio de Tuduá, no en el municipio de Tuduá. Tuduá, sino nuestro departamento. ¿Cómo lo vamos a reconocer? A don Jairon Jesús Velázquez, un hombre luchador, pujante, un hombre de una capacidad y de una capacidad de trabajo como muy poquito. a don Jairon Jesús Velázquez, a María Victoria González, esa mujer de González, esa líder, esa mujer de un profundo sentido social, de un corazón y de un cariño inmenso. A don Jairon Jesús Velázquez, a quien le deseamos que se recupere, que nos siga confinando y que hoy no representa a su hija. A todas estas personas maravillosas, que han sido un ejemplo para nuestro municipio, para nuestra gente, para nuestra generación. Don Jorge Guzmán, don Jorge Guzmán, don Jorge Guzmán, y su empresa fue lo que conoce, don Jorge. Usted es un hombre trabajador, incansable también, de una familia maravillosa, de unos y dos trabajadores, tal vez casi como usted. Ustedes han sido un ejemplo para nuestro municipio, para nuestra gente, para nuestra tierra. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro municipio. Y tenemos la responsabilidad de gobernar, como nos lo permitió la gente, en el momento de elegirnos, o alcaldes, o condenales, o condenales que están aquí sentados. Hoy tenemos la responsabilidad de gobernar bien, de gobernar correctamente, de gobernar con justicia, con equidad. Y ese, o esa autorización que nos dio el pueblo, es lo que nosotros en el Consejo tenemos como promesa y como palabra impeñada poder cumplir. Y no puede haber ningún elemento que distorsione nuestro andar. No puede haber ninguna situación que nos vaya a hacer salir del camino que también nos hemos trazado para llevar nuevamente nuestro municipio por la cesta de la prosperidad, del progreso, del desarrollo. Es por eso que estamos comprometidos en hacer un buen gobierno. Un gobierno que siempre la pases, pero que va a ser la ciudad del siglo XXI, apenas iniciando estas estudias. Tenemos nosotros la responsabilidad de dejar el camino en los desplazados, para que las próximas generaciones puedan entonces reconocer, así como les estamos reconociendo ustedes hoy, el liderazgo, y el empuje, y el trabajo, y el esfuerzo, y la lucha, y el sacrificio de cada uno de nosotros, pensando en nuestra tierra y en nuestra gente, que esa es nuestra responsabilidad. Que nosotros debemos cumplir, y que debemos hacerlo bien, de la mejor manera posible, de manera correcta. Hoy, hoy, más que merecido, el homenaje a cada uno de ustedes, a los que conozco y a los que no conozco, porque seguramente cuando están siendo considerados sus nombres, es porque también tienen los méritos suficientes para obtener esa condecoración del Honorable Consejo Municipal. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder compartir estos espacios con ustedes, con esta gente que nos ha dado un ejemplo, que nos ha marcado un camino, que nos han hecho sentir orgullosos, de ser turistas, que nos han hecho sentir orgullosos, que nos han hecho sentir orgullosos, que nos han hecho sentir orgullosos, el sentido de pertenencia por nuestro municipio el sentido de pertenencia por la región centro-vallocaucal y por nuestro valle del Cauca porque cada granito que nosotros seamos capaces de plantar lo estamos haciendo en el futuro de nuestra nación en el futuro de nuestra parte y vuelvo y repito ese es el ejemplo que ustedes nos han dado agradecerles inmensamente por aceptar también esa condecoración que les da el honorable Consejo Municipal y permitirnos a nosotros entonces el honor de poder condecorarnos cada uno muchísimas gracias 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 el centro de disponibilidad